Agradezco mucho a mi Gurudev, Sadhguru Kirpal, y estoy en deuda permanente con él por haber derramado su gracia ilimitada sobre mí y sobre todos nosotros y habernos conectado con el Naam. Desde que nuestra alma descendió a este mundo, desde que descendió de los mundos puros, santos y espirituales, se ha revestido de las envolturas física, astral y causal y ha perdido el rastro de su vida por completo. La esencia de Dios ha olvidado por completo el sendero, el sendero original de regreso al hogar verdadero. Pero a ella le ha sido dado el cuerpo humano. Dios ha tomado misericordia y le ha dado este cuerpo humano para llevar el alma de regreso a Dios. Él viene en este mismo cuerpo humano. El mundo, este lugar lleno de dolor e infelicidad, es el lugar donde nos encontramos atascados ahora y estamos atascados en él porque estamos acompañados de la mente. Generalmente decimos que obtenemos las cosas que pidamos y que llegamos hasta los sitios que más anhelamos. Cuando venimos a los maestros y recibimos de ellos la iniciación, si deseamos retornar a nuestro hogar, ese deseo también se nos concede con la ayuda del maestro porque el solo deseo de volver al hogar nos hace llegar hasta ese lugar. Así que este es un tiempo muy valioso y ustedes deben aprovechar este tiempo tan valioso. Todos deben recordar los cinco sagrados nombres y una vez cierren los ojos deben repetir esos cinco nombres y hacer la meditación. Ahora, por favor, cierren los ojos y comiencen a meditar.